Hola, bienvenidos nuevamente a la cocina de mamá jose. En esta ocasión les traigo una receta muy sabrosa. Pollo al curry fácil y rápido. Receta de pollo con salsa curry riquísima. Y los ingredientes que voy a necesitar en esta ocasión son los siguientes. 250 gramos de pechuga de pollo. El equivalente a media libra. Una cebolla mediana. Dos dientes de ajo. Dos cucharadas de curry. Dos cucharadas de pasta de tomate. Tres cucharadas de crema de vaca. También voy a ocupar medio cuero. Nada más solo esta parte. Y sal a necesaria. Aquí en mi estufa ya tengo un sarténcito previamente caliente. Aquí en este sartén ya tengo 40 gramos de mantequilla. Delitiendo. Y aquí voy a agregar mi pollo. Para sellarlo. Voy a dejar que la margarina se disuelva. Tiene que ser a fuego bajo para que tu mantequilla no se te vaya a quemar. Ya está caliente voy a agregar el pollo. Mira. Ya empieza a ponerse blanco el pollo. Así me tiene que quedar todo. Aquí todavía le falta. Pero mira. Ya darle la vuelta ya está selladito. Le voy a agregar un poquito de sal. Mi pollo ya está. Entonces ahorita lo que voy a hacer. Lo voy a sacar de mi sartén. Ya lo tengo acá. Lo voy a reservar. Y en este mismo aceite. Voy a freír mi ajo y la cebolla. Bien. Te había mencionado que del cuero iba a utilizar nada más la parte más blanca. Entonces lo voy a partir así. Y lo voy a picar. No tan fino, ¿verdad? Porque lo voy a freír junto con la cebolla. El cuero le da un sabor muy exquisito al pollo, al curry. Voy a colocar acá mi cuero. Voy a continuar picando la cebolla. Por cierto, te comento algo. Estoy estrenando una mi joya. Mira. Este anillo mi nietecito me lo regaló. Y me dice él. Él me dice, mamá. Porque a mi hija le dice, mami. Entonces a mi me dice, mamá. Mamá me dice, te voy a regalar este anillo. Pero quiero que lo luzcas, me dice, en uno de tus videos. Pues complaciéndolo a él, me lo puse hoy. Bien. Ya piqué la cebolla. Ahora voy a poner mis ajos dentro de este triturador de ajos. Estos aparatitos nos ayudan bastante, mira. Para hacer triturados los ajos. Ya que terminé de picar la cebolla, el ajo y el cuero, los voy a llevar a sofreír. En el mismo sartén donde freí el pollo, voy a agregar la cebolla. Voy a dejar que mi cebolla se cristalice. Que se fría lo suficiente, pero a manera que no se me vaya a quemar. Mi cebolla ya cambió de color. Ahorita es el momento de agregar el ajo. Voy a retirarla hacia un lado. Lo voy a dejar que se fría muy despacito. Lo voy a dejar que se fría muy despacito. Muy bien. Y ahorita le voy a agregar el cuero. En esta ollita que tengo aquí en mi estufa, voy a agregar lo que freí en mi sarténcito. Y en el sartén voy a agregar el pollo, para que todos los sabores que están en mi sartén, el pollo agarre el sabor también. Esto es para recoger todo el sabor que le quedó al sartén, donde freí la cebolla, el ajo y el cuero. Ahora lo voy a agregar en la olla. Ya que he freído todo esto junto, le voy a agregar el curry. El curry es opcional. Si a ti te gusta bastante, puedes agregarle más. Le voy a agregar el tomate. La pasta de tomate. Lo voy a mover para que todo se incorpore. En mi cocina se siente un aroma delicioso. Bueno, ya está esto todo incorporado. Ahorita le voy a agregar la crema. Lo vuelvo a incorporar todo. Ya que he mezclado todos los ingredientes, le voy a agregar un poquito de agua. Aproximadamente medio vaso. Voy a probar mi pollo, como está de sazón. Mmm, que rico. Nada más le falta un granito de sal. Y lo voy a dejar cocinar a fuego muy bajito. Por media hora. Ya mi pollo ya cumplió su tiempo, ya está bien cocido. Acabo de apagar la estufa y ahorita voy a emplatar. Este pollo lo puedes acompañar con arroz blanco, arroz amarillo, como lo estoy haciendo en esta ocasión. Bien, ahorita viene la parte favorita de mis videos. Voy a probar como me quedó mi pollo al curry. Mmm. Que delicioso realmente. Muy, muy sabroso. Como les digo, la cantidad de curry que tú quieras ponerle es a tu gusto. A mí pues esa es la cantidad que me gusta, con la cantidad de pollo que hice hoy. Y a mi parecer, me quedó exquisito. Mmm. Y antes de retirarme, quiero enviar saludos muy especiales. Hoy saludo a Yo Merengues, Carmen Figueroa y a Emilia Espaderos. Les envío un cordial saludo. Gracias por suscribirse a mi canal. Gracias por ver mis videos. Que el Eterno Padre los bendiga hoy y siempre. Y Mamá José les envía un fuerte y cariñoso abrazo. He llegado al final de mi video. Recuerda suscribirte a mi canal. Dale dedito arriba. Activa la campanita de notificaciones para cuando sea publicado otro video, tú seas el primero en recibirlo. Y como siempre, a Mamá José les envía un fuerte abrazo. Gracias. 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 Gracias.